Baila mi cumbia Ella se asquita, por la noche mueve la cinturita Y va con una pollera gordita, en el meneo la levanta todito Ella bonita, baila, mueve y se menea textita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que ir Ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Cabe el bombón y lo mueve, en el bombón cuando quere Parece un bombón insaciable, mejor un bombón masticable Cabe el bombón como el bombón Lo contesté Y una vez más Ella se asquita, por la noche mueve la cinturita Y va con una pollera gordita, en el meneo la levanta todito Ella bonita, baila, mueve y se menea textita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que ir Ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Cabe el bombón y lo mueve, en el bombón cuando quere Parece un bombón insaciable, mejor un bombón masticable Cabe como el bombón Y una vez más La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Bumbia! Ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Cabe el bombón y lo mueve, en el bombón cuando quere Parece un bombón insaciable, mejor un bombón masticable Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas A partir de hoy, todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto, que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir, para que el reloj no le pasen las horas Son risas por fuera, aunque por dentro lloras No voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa, pedrero, me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira, que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás ¿Cómo apretar los dos, ya no te de menos si te amé de más? Pero lo que más me duele Es quedar segundo si te vi primero Entregarlo todo y quedarme con cero Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa, pedrero, me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira, que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? Si tú no te has ido, ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Tú jurame que volverás Si yo no te quiero, te quiero, te quiero Por tu culpa, pedrero, me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira, que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Y aunque yo sé que todas las historias Tienen su final Ya no me pidas que de ti me olvide Que no soy capaz ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? Te necesito Como un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que la abraza su madre Y eres tú La que jamás cumple en una canción La que todo soporta Por amor Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en otras brazos estaré Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Y eres tú La que jamás cumple en una canción Las palmas salieron de todos Arriba, 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 arriba Para el loco veintidós Tan loco Danila junto Viva Mationi Cantando este tema Inédito Te necesito Para todo el cien Te necesito Como la droga Yo hago el remedio Que ayuda a una para vivir Si se siente enferma Y eres tú La más hermosa creación Que en esta tierra Que en esta tierra Tu es tu odio Y eres tú Lo mía Que eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás En tus brazos estaré Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Y eres tú La que jamás cumple en una canción Un cantante cualquiera Y una canción cualquiera De un grupo cualquiera De una ciudad cualquiera ¿A quién no importa lo que digas? ¿A quién no importa lo que digas? Tu naturaleza de esta isla Divide en mil dominios ¿A quién no estás ahí sentada? Cuando escuches mis palabras Tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Que está en escena De este lugar cualquiera Y no quedemos donde empieza Somos amantes que lo sepan Quítémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amores tuvieran Es que perdí la cabeza Por ti ¿Cómo? Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Lelelelelelelelele Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Que está en escena De este lugar cualquiera Y no quedemos donde empieza Somos amantes que lo sepan Quítémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amores tuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Lelelelelelelele Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mamacita Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Lelelelelelelelelele Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Si, eh Ese grito Na, na, na Dieciocho Y la vez Nunca más volvimos a hablar Quedaron cosas por la mitad No te llamo ni me llamas Ese era el trato Parece como hubiese sido ayer Cuando te vi salir por esa puerta Tan decidida Tan enojada ¿De qué me sirve el anillo aquí en mi mano? Seguí guardando los mensajes Y un te amo Si no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales que me invento? En mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Anoche te pensé Anoche no dormí Quisiera verte Quiero tenerte Quiero tenerte Anoche te pensé Anoche no dormí Quiero que vuelvas Y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja No nos deja Maxi Rodrigo Tapari Cada noche que se da por extrañarte Y un pensamiento obligándome a odiarte Ya no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales que me invento? En mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Anoche te pensé Anoche no dormí Quisiera verte Quiero tenerte Anoche te pensé Anoche te pensé Anoche no dormí Quiero que vuelvas Y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja No nos deja Pero el orgullo no nos deja 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 No me digas que piensas en mi porque ya no te creo Es muy fácil venir y mentirme porque yo no te veo Mis amigos me dicen que él te besa en la boca Y me mientes si finges que yo a ti te vuelvo loca No me mientas, basta ya de mentir No me mientas, deja ya de fingir No me mientas, no hagas que la gente se burle de mí No me mientas, basta ya de mentir No me mientas, deja ya de fingir No me mientas, no hagas que la gente se burle de mí Con todo el cariño y mi amor No me digas que piensas en mi porque ya no te creo Es muy fácil venir y mentirme porque yo no te veo Mis amigos me dicen que él me besa en la boca Y me mientes si finges que yo a ti te vuelvo loca No me mientas, basta ya de mentir No me mientas, deja ya de fingir No me mientas, no hagas que la gente se burle de mí No me mientas, basta ya de mentir No me mientas, deja ya de fingir No me mientas, no hagas que la gente se burle de mí No me mientas, basta ya de mentir No me mientas, deja ya de fingir No me mientas, no hagas que la gente se burle de mí No me mientas, basta ya de mentir No me mientas, deja ya de fingir No me mientas, no hagas que la gente se burle de mí No me mientas, basta ya de fingir No me mientas, deja ya de fingir ¡Gracias! Hoy es un nuevo día que no te veo en mis ojos Te alejaste de mí, no pude entender cuál fue tu enojo ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si una vez gritaste que yo era tu amor Y se escapó de tu boca el mejor de los besos que he sentido yo ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir que usa en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo No puedo ser feliz, mi forma de vivir, mi forma de siempre No puedo ser feliz, mi manera de vivir, me siguen Yo voy a vivir, mi forma de subir, mi forma de vivir pro Tal vez lo que te pude dar fue el boco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, te estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué se aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir cosa en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo ¿Cómo hacer para hayır, mi forma de soñar contigo Él pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Él pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnuda un pie la piel Se desgarra y se entregan a las ganas y al placer Amanió y olían al destino, reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo Nunca he podido alejarme ¡De ti! Ya no te vayas mi amor Le pide ya por favor Y no le importa si ya Le esperará a su marido Y de nuevo en ese cuarto Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Amanió y olían al destino Que unió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo, mi amor Tal vez volvamos a verlo ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo Nunca he podido alejarme ¡De ti, oíste! Cumbia Cumbia La colombiana ¡Muévete no más! Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niña Con el alma ambicioné Más resulta como toda Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosada en mi delirio ¡Muévete no más! Con el amor doliera tanto, viene espinas el rosa y mi alma está llorando, con mucho amor, la colombiana y el maestro, para todo el país, arriba mi amor, la colombiana Música Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido, cual juguete que de niña, con el alma ambiciones Más resulta como todas, fue un error haberte amado, se me escapa de las manos, tu rosa es mi delirio Música Tiene espinas el rosa y mi alma está llorando Música 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 Vamos che, vamos que seguimos de fiesta en estos 30 años Música 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 Buenas noches para todos, es un placer enorme estar con todos ustedes Saludos para todos los muchachos, que se cuiden fuerte el grito de las mujeres que están solas a ver Seguimos, buenas palmas, ánima, palmas, 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 ánima Esto sigue, 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 cumbia, cumbia No, 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 no ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste a las noches de nuevo son maravillosas? ¿Por qué sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol? Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, todas que hablarán contigo No saben lo que me sigo, enamorarme mi amor Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de amor Porque llegaste a mi vida no existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste de nuevo las noches son maravillosas? ¿Por qué sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol? Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, todas que hablarán contigo No sabes lo que persigo, enamorarme mi amor Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de mi amor Un millón de rosas, todas que hablarán contigo Un millón de rosas, todas que hablarán contigo Un millón de rosas, todas que hablarán contigo Escuchame, tenemos que conversar Y esta situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas Pero mi vida es un infierno Arriba las palmas, las manos, arriba, arriba Escuchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas Pero mi vida es un infierno Rico, rico Muévete chiquita, muévete Como baila la tuna José Que mona El sol, el sol está, está iluminando nuestros corazones Y van a todos los corazones de los bailarines C y ese, baile, baile, baile de ahí Primavera llegó con rayos de sol Y el canto de los pájaros no despertó Suave brisa corrió por la habitación Y una ventana entreabierta cortinas movió Tú y yo dormidos aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos Nos dimos amor Una mañana, un nuevo sol Un nuevo día, día de dos Una mañana, un nuevo sol Una aventura Con el calor De nuestro amor Aguante, aguante Con música y la sangre Tu arte te ando Vamos José Adelete Vamos mona Esa Rigo La noche otra vez Mi mente aturdió Mientras deseaba de nuevo Hacer temor Yo sentía tu piel Y tú mi respiración Y entre cuatro paredes El tiempo pasó Tú y yo dormidos aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos Nos dimos amor Una mañana Vamos Un nuevo sol Un nuevo día Día de dos Una mañana Un nuevo sol Una aventura Con el calor De nuestro amor José Que mona Aguante Con la música y la sangre Lo mismo para vos Monita Grande Vamos Palma, palma, palma Vamos todos Un, dos, tres Libra Sin Adelete Gracias por ver el video.